Ingredientes Unos 100 gramos de arándanos El zumo de medio limón Un plátano Un yogur Y una cucharada de semillas de sésamo tostado Colocar los arándanos en la batidora Cortar el limón por la mitad Y añadir el zumo de medio Batir hasta formar una crema bien homogénea Es un batido antioxidante y energético Muy indicado tanto para niños como para adultos Añadir las semillas de sésamo El plátano cortado a trozos Y el yogur Si se desea una textura menos espesa Utilizar solo medio plátano Batir de nuevo Hasta que esté todo bien integrado Contiene potasio, magnesio y calcio Entre otros minerales Y vitaminas C y E Y ya lo podemos servir Bien modo batido O en modo mousse En un recipiente para postre ¡Buen provecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!